Ahora tendría 21 años y durante todo ese tiempo ha estado separada de sus padres porque alguien al nacer la robó o cambió. Se trata de uno de los bebés presuntamente robados. Tras su nacimiento comunicaron a sus padres que la niña había muerto. Sin embargo, una prueba de ADN ha confirmado que no es compatible con el de la madre y los familiares han explicado que les llevó a hacer la prueba. Sí, porque al ser, está tal vez bien, no notarle nada, en aquella noche llevársela, de esa manera, también le quitaron la pulsera identificativa que se la entregaron a mi hermana, pues son cosas que empiezan a sospechar una detrás de otra, una detrás de otra, el no dejarla ver, el no darla, entregársela a la familia hasta la hora del entierro, en fin, son muchas cosas. Por ello, los padres de esta niña extremeña tienen la esperanza de encontrarla. Muy mal, nos sentimos muy mal, con mucha impotencia y muy mal. A ver si la podemos encontrar, por lo menos, para conocerla y verla. Que puede estar viva y tarde más o tarde menos, yo creo que sí, que podemos encontrarla. Quieren volver a verla y ahora saben, con más fuerza que nunca, que el cuerpo que le dieron con la identificación de su hija no era tal. Tras esta prueba, han solicitado el certificado original de defunción y el historial clínico de la niña, y han difundido la imagen de las otras dos hijas del matrimonio con la esperanza de que alguien encuentre un parecido que les lleve a su hija. Gracias. Gracias.